¿Pero si se ve algo por ahí? ¿Ah? 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 ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¡Mua! ¡Súper bien! ¡Wopa! ¡Wopa! Estamos aquí en Metelemano. Muchísimas gracias por sintonizar Metelemano nuevamente. Es el segundo Metelemano de este año, yo creo. Venimos haciendo el año pasado. Para explicar un poquito, Metelemano, antes de iniciar el programa de hoy, Metelemano es un proyecto que la idea es hacer alianzas, por ejemplo, contigo, con Jorge, de Alianza Contaminación Cero Hoy, poder llevar información a las personas y también que las personas puedan contactarse con ustedes y poder tener más información, más contacto, inclusive ser voluntarios o ayudar a que las personas que están tomando acciones como ustedes logren esos objetivos. Entonces, todos los objetivos tienen que ver con beneficio social. Ese es el trip, ¿no? Entonces, gracias a Imagine Lab, El Pollo, Voltaje 3, Restaurante El Pire y tu guía de bebé por ser aliados de nosotros en Metelemano. Y iniciamos con Isa Faride, que está aquí. Ya todos estamos en Metelemano varias veces. Bueno, creo que en una oportunidad tuve el honor de estar aquí con ustedes el año pasado. Tienes razón. Y en otra ocasión hicimos un test. Exacto. Sí, realmente han sido dos veces. Ajá, pero eso no fue en Metelemano, correcto. Fue un test de coeficiente sexual. Ajá, interesante. Priti, y hoy tú nos comentaste de qué queremos conversar. Pues, la noche de hoy. Buenas noches a todos. Pues, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Esperamos que estas charlas interesantes que vamos a dar en el día de hoy sean de mucho provecho por ustedes y lo puedan aplicar en sus vidas. Efectivamente, vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos padres les causa muchísima inquietud y es la educación sexual en niños y adolescentes. Ok. Tú sabes, bueno, ahora después entramos en el mengeje. Ahí, yo, todo lo que se hace en la vida tiene un porqué. O sea, como un motivo, no, hay un porqué y un para qué. A mí me gustaría explicar a las personas el porqué y, aparte, adicional, el para qué del tema. Perfecto. Bueno, realmente nosotros podemos observar, hagan el ejercicio en este momento los que deseen de ver las estadísticas de embarazos. No solamente en plazos precoces, no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica. Desafortunadamente, estamos fallando en el tema de educación sexual para los chicos y actualmente podemos encontrarnos con que cinco, una de cada cinco adolescentes sale embarazada y tres de cada diez sale embarazada. Y son, además, menores de 15 años. Incluso, en nuestro país vemos que hay un alto porcentaje de niñas de 10 años que ya están embarazadas. Pueden encontrar a chicas de 19 años que ya tienen ocho hijos. Y una chica de 19 años es casi una adolescente todavía. Sí, claro. Y ocho hijos. Ocho hijos. Ok. Eso significa que desde bien joven, ¿no? Desde bien jóvenes. Entonces, nos podemos encontrar también con muchísimas enfermedades y muchísimas infecciones de transmisión sexual que cada vez están más presentes en los hospitales. He hablado con muchos médicos que me dicen que los brotes de gonorrea son altísimos en adolescentes. Increíblemente, hoy en día, se ven brotes de gonorrea en la sociedad. Cuando se supone que es una enfermedad que para muchos casi estaba en vía de extinción. Y no, realmente se ve. Lo que pasa es que las estadísticas no siempre están tan actualizadas. Pero la situación está un poquito preocupante. No solamente para el marco, sino a nivel de Latinoamérica. Ok, ok, ok. Este, ok, ese es el por qué, el para qué. Sí, realmente es uno de los tantos. Este es un tema que entre más lo tratemos, lo hablemos, entre más lo escuchemos, nos ayuda a crecer. No solamente a los niños o a los adolescentes, también al padre de familia que de pronto no ha tenido tanto contacto con algún tipo de educación sexual. Ya sea por la época en la que le tocó vivir, por los prejuicios, por los mitos, por los tabúes, etc. Entonces, entre más contacto tienes, pues más puedes ampliar tu mente a una nueva información, un nuevo conocimiento. Que por supuesto, si no lo vas a transmitir a tu hijo al menos, te va a liberar un poquito. Y te va a ayudar a estar más preparado para posteriormente poder ayudar a tu hijo. Ok, ok. Priti, ok. Tú me comentaste, quiero comenzar hablando de cálogo, ¿cómo se llama? Para mí, yo soy un man súper despitado, ¿no? De salida, pero... Bueno, sí, como yo le estaba comentando a Robert, cada tanto tiempo se hacen congresos internacionales de sexología, en donde se reúnen especialistas de todos lados del mundo. Y siempre hay resúmenes muy importantes, hay nuevas investigaciones, hay datos que se arrojan, hay procesos de brainstorming, donde finalmente vamos a encontrar leyes, decretos, hay implementación de derechos, etc. Y fue así como se implementaron los derechos sexuales y reproductivos en un congreso internacional de sexología que hubo en Valencia, España, en 1997. En el día de hoy, yo voy a iniciar con un decálogo que fue aprobado en el décimo congreso español de sexología que se dio en el año 2008, para ser más exactos, en abril. Entonces, no nos extrañemos que en un próximo congreso, o posteriormente, yo esté hablando de un decálogo o de una información mucho más avanzada de la que les vamos a mencionar en la continuación. Este decálogo, ¿por qué fue creado? Precisamente para concientizarnos a todos, tanto los especialistas como los padres de familia, los educadores y toda la sociedad de manera general, sobre la importancia que tiene para el ser humano recibir una educación actual como parte de su proceso integral de conocimiento. Como parte de su proceso integral de aprendizaje. Entonces, voy a leer rapidito. Ojalá lo anoten, pero de igual manera las personas que no están aquí viéndonos, pues ya saben que pueden entrar al sitio en internet y verlo cuantas veces sea necesario. Por este caso, sí. Creo que este se está yendo un poquito, pero te lo cambio ahí. Yo creo que es mi voz. ¿Tú crees? No, sí. Yo me muevo y cada vez que me muevo, va. Tranquila, tranquila, cero de tres. Tú dale. Bueno, a ver. Este decálogo dice que, primero, los seres humanos a lo largo de toda la vida tenemos derecho a que nuestra salud sexual sea reconocida, promovida y asegurada. ¿Qué significa esto? Que nosotros no importa la edad que tengamos, siempre es necesario que tengamos derecho a tener información, que tengamos acceso a la prevención, no solamente al tratamiento, sino también a la prevención. Segundo, tenemos derecho a lo largo de todo el ciclo vital a una educación sexual adecuada a nuestra edad que favorezca el desarrollo de recursos y estrategias que posibiliten nuestro placer sexual como un componente de nuestro bienestar personal y relacional. Es decir, la educación sexual, como les habíamos mencionado en uno de los tweets, es un proceso de toda la vida, es una construcción de conocimiento que inicia desde que estás en el vientre materno. No es algo que tenga que empezar cuando somos adolescentes y finalizar cuando ya se acabó nuestra vida reproductiva. No, es para todos los seres humanos, es un derecho que todos tenemos. Debemos sensibilizarnos, acorde con nuestra edad, con los temas relacionados con la violencia, el abuso y las agresiones sexuales, para que si fuera el caso denunciar a los agresores de nuestro entorno y actuar en defensa de las víctimas. ¿Qué significa esto? Muchas personas piensan en educación sexual, esto es solamente genital o esto es solamente información sobre relaciones o esto es solamente métodos anticonceptivos. No, la educación sexual va mucho más allá, la educación sexual abarca valores, abarca el cuidado y el respeto de ti mismo, abarca el poder prevenir abusos, abarca autoestima, el poder tener esas alarmas que nos indican estoy ante un agresor o estoy ante una agresora, es mi momento de huir o buscar ayuda. Todo eso incluye la educación sexual. Cuarto, la edad no debe ser un condicionante para que todos respetemos y toleremos la variabilidad sexual y sus diferentes expresiones y manifestaciones. No, 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 nos estamos refiriendo aquí realmente a que un adulto, por mucho que sea adulto y sea mayor que el niño de 12 años, eso no le da derecho a que le falte respeto o a que se burle de él o a que de pronto si ve un amaneramiento, si ve que el niño tiene otra orientación sexual, se burle de él y lo trate de manera despectiva por esto. No, no hay edad que justifique una violación de un derecho o una falta de respeto a nadie, ni al adulto mayor, del que tiene 80 años, del que tiene 15 años, ni a nadie. No es porque yo soy mayor que tú, entonces yo te digo lo que a mí me va a dar la gana, no. Hay que ser muy consecuentes con esto, no importa la edad, hay que ser respetuosos. Cualquier momento en la vida es bueno y nunca es tarde para modificar actitudes negativas, prejuicios, miedos y mitos que pueden conllevar a una vivencia negativa de nuestra sexualidad o la de quienes nos rodean. Este es un punto importante y por algo está justamente en la mitad de este decálogo, de este, exacto, de este decálogo. Porque a veces las personas dicen, no, que un perro viejo no aprende nuevas mañas, como dicen por allí vulgarmente. Eso no importa, puedes tener 70 años y aún tienes la oportunidad de modificar todas las actitudes y pensamientos negativos que tienes respecto a tu sexualidad y a la sexualidad de las demás personas. Todavía estás en el mejor momento de tu vida para recibir una educación sexual que te permita vivir una vida sexual más placentera y permitirle además a otros que disfruten su vida de la mejor manera como ellos pueden. Es nuestra responsabilidad adquirir conocimientos básicos sobre la sexualidad humana a lo largo del ciclo vital y de esta forma conocer los cambios emocionales, fisiológicos y conductuales que suceden en las diversas etapas de la vida. El ciclo vital significa desde el momento en que nosotros nacemos hasta que morimos y como vemos aquí también hay cambios emocionales, físicos y conductuales que hay que ir revisando y que por supuesto tienen que ver con nuestra sexualidad. No hay excusas para las conductas sexistas en las relaciones humanas. La salud sexual promueve la igualdad sexual entre los seres humanos. Bueno, así podemos ver que hay mucho más respeto y mucha más tolerancia entre los roles de género, que también tiene que ver con la sexualidad. Nuestras actitudes y comportamientos a lo largo de nuestra vida deben respetar las distintas formas y derechos de expresión de la sexualidad humana. O sea, no existe algo como normal o anormal entre las personas y en nuestra sexualidad. Esa idea de que las actitudes homosexuales son anormales, eso ya quedó dos siglos atrás. Realmente, incluso la homosexualidad salió del DSM desde hace 30 años atrás aproximadamente. La Asociación de Psiquiatría Americana sacó la homosexualidad de nuestro libro, nuestro Bademekun, lo sacó hace años porque ya no es considerado como una desviación, ni como una anormalidad, ni como una perversión, ni como nada de esto que se decía en otros años. Entonces, no hay ningún motivo para que se tache a ningún ser humano por su orientación o por sus diferentes expresiones de la sexualidad. Sea cual sea nuestra edad y condición física y psicológica, debemos valorar la importancia del placer como un componente fundamental de la salud, el bienestar y la calidad de vida. Recordemos que por muchos años la sexualidad ha sido vista o las relaciones sexuales han sido vistas como única y exclusivamente con un carácter reproductivo. Pero las bondades precisamente de una sexualidad sana es que podemos disfrutarla, es que podemos también concebirlo como una manera de darnos placer como seres humanos. Así que hay que valorarlo, realmente hay que valorarlo porque realmente no está en una u otra persona, es la condición humana. La sexualidad con fines exclusivamente reproductivos se da en la escala animal, en los seres humanos no. Incluso hay primates, hay muchos animales que viven una sexualidad también con un objetivo placentero. Entonces, imagínense qué se espera para el ser humano, son mucho más racionales. Por último, debemos asumir las pérdidas afectivas y de pareja como forma natural de la convivencia sin que ello nos lleve a conductas desajustadas o violentas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con educación sexual? Como les dije desde el principio, la educación sexual también tiene que ver con el manejo de las emociones, tiene que ver con mi espacio íntimo, conmigo mismo y con las demás personas, tiene que ver con mis apegos, tiene que ver con el manejo y el control que yo le doy de manera general a mi mundo de pensamientos y sentimientos. Entonces, tiene que ver también con cómo manejas una pérdida afectiva. Hay personas que terminan con el novio, terminan con la novia o por un arranque de celos son capaces de matar. Son personas que definitivamente no han recibido una correcta educación sexual, no han recibido una guía sobre cómo manejar situaciones que desestabilizan a todo ser humano, pero que no nos lleva tampoco al borde de la locura. Así que, una vez, hablándoles de este decálogo de sexualidad y ciclo vital, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Espero que les haya gustado este documento, es supremamente importante. Espero que ustedes lo sigan escuchando, sigan entrando al sitio web y lo sigan escuchando, porque de verdad que es un decálogo que nos amplía muchísimo cualquier cantidad de ideas que nosotros manejamos. ¿Sabes qué? Acá, al último, digo, varias cosas son reveladoras, ¿no? Por decirlo así, pero al último hay algo que yo no había analizado. La parte de rayarte por una infidelidad o rayarte por algo que está sucediendo. Vamos a decir un buen panameño, en vez de rayarte, o sea, si uno, como te acabas de decir, si yo me educo o me educa o lo que sea correctamente, mis acciones van a ser diferentes. Claro, vas a tener acciones mucho más asertivas. Y principalmente si tienes la oportunidad de recibir esta educación sexual cuando estás en tu primera infancia y en la adolescencia. Es ahí la importancia de poder instruir a los chicos. Una consultita, entrando a esa área. Mira, aquí tengo un tuit de los que nos enviaste. Los niños y adolescentes casi siempre preguntan menos de la mitad de lo que realmente quieren saber. Me incluyo. Me incluyo porque me sucedió a mí desde que estaba, me acuerdo, pequeño adolescente. Hay un montón de cosas. Yo me acuerdo de un primo, que es el que me habla de ciertas cositas, imagínate. No voy a decirte un nombre para no. Para no hacerte ir mal. Claro, él era un pelado también. Entonces, la información, aunque ahora que recuerdo no es que era negativa, está bien. No era la mejor información del mundo. Entonces, tú sabes, no es que me guiaba bien. Y ahora que tengo 36 años me pregunto, ¿y qué chuzo? ¿Y cuándo mi papá y mi mamá me han hablado de esto? Todavía estoy esperando. Entonces, disculpame, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Tú eres sexóloga, ¿verdad? Sí, psicóloga. ¿Sicóloga también? Sí, psicóloga, sexóloga. ¿Qué lleva a que los niños y adolescentes preguntemos menos de la mitad de lo que queremos conocer? Porque, por lo general, la pregunta te delata. Y si tienes o muestras demasiado interés en un tema, por supuesto, tus padres van a sospechar. Ok. Es así. El niño y el adolescente, más el adulto, más o menos maneja esa lógica. Entonces, tú quieres saber, el niño a veces te quiere, quiere saber qué sucede durante el proceso de desarrollo, si no lo tiene claro. Y te voy a preguntar nada más, bueno, yo siento que mi voz se está poniendo como más gruesa. ¿Qué más puede pasar? Yo siento que como que me, este pelito que tengo aquí en el pecho, ¿por qué será? Se hacen preguntas como un poco vagas y realmente queriendo englobar muchas cosas más, pero que no se atreven a preguntar. Entonces, eso es en niños y en adolescentes. Sí, es verdad, por lo general dicen la verdad, pero no son tan amplios a la hora de preguntar. Porque a veces la sola pregunta puede significar un regaño y la sola pregunta puede significar una revelación. Si pregunto demasiado, van a sospechar y van a saber y se van a dar cuenta y van a pensar o me van a culpar de algo de lo que yo no soy culpable. Entonces, lo ideal es que cada vez que un niño pregunta algo hay que entonces entrar en esa dinámica de preguntas y respuestas sin miedo. Pero si estamos ante un padre que le da miedo, no solamente se va a limitar a responder, es que le va a responder a medias. Tras que el niño está preguntando a medias, el padre va a responder a medias, más super a medias. Si el niño llega y pregunta, bueno, ¿qué sucede cuando un niño grande toca en sus partes íntimas a un niño pequeño? Hay que decirle, bueno, realmente los niños grandes no deberían tocarle las partes íntimas a los niños pequeños. ¿Tú conoces a algún niño grande que le esté tocando las partes íntimas al niño pequeño o a un niño pequeño que un niño grande le esté tocando sus partes íntimas? No, yo no conozco un niño así. Ah, bueno, por si llegaras a conocer a un niño que está viviendo esa situación, en algún momento si él te lo dice y tiene la confianza para decírtelo, dile que hable con ese niño grande y le exija respeto, que su cuerpo no se toca, no se lo toque. Que si él no lo va a respetar, entonces ese niño pequeño se lo va a decir a sus papás, porque no le gusta que le estén tocando, porque él tampoco toca el cuerpo grande, el cuerpo de ese niño grande. Es decir, aprovechas ese espacio para guiarlo, aunque el niño no te esté revelando toda la verdad, pero asume que puede haber algo allí que le esté pasando a él y que además sea mucho más de lo que realmente te está diciendo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando, ah, y es que a veces cuando yo voy al baño, yo siento que me, no sé, me da como rasquiñita? Ah, sí, ¿y qué más sientes? Y esa rasquiñita es exactamente donde es. ¿Y tú qué haces cuando sientes esa rasquiñita? Ir poco a poco guiando al niño a que el niño te vaya revelando incluso infecciones, por decirlo así, infecciones urinarias. Pero por provenir de una parte que es tabú, a veces no ahonda, o sea, y esa rasquiñita ya de qué será, será que se están metiendo cosas por allí y que le están causando infecciones, inmediatamente se tiende a pensar es como la parte sexual, la parte morbosa, y no que de pronto efectivamente la niña o el niño no está tomando suficientemente agua y está teniendo un problema en los rillones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, nos ha estado conversando, yo sé que ni siquiera hemos entrado en materia, disculpa que toqué un tema antes que nosotros, ok, antes dijiste una historia, una historia que a mí me sucedió de chiquito, este, a mí, estando chiquito, una persona más adulta, un día en una piscina, pa, 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 lo que tú dijiste antes, me agarró, me tocó, yo salí de ahí y en verdad, mira que yo nunca lo había conversado hasta hoy, ni ella ni sabe, yo creo, yo nunca le he dicho eso, ok, mira, para que tú veas, en ese momento yo no sabía realmente cómo reaccionar, o sea, no fue algo, por suerte, no es algo que me sentí que como que, ajá, o sea, porque no fue, por suerte, no fue hasta allá, no fue tan así, ahora salgo y sí me quedé y dije, man, esto, yo lo he hablado con él, no lo he hablado con nadie y básicamente es como que, hey, pasado pisado, listo, caminé fuera y va para adelante. Basado en eso, mi vivencia, y en que yo sé que cuando estamos promoviendo el Metelemano, hay señoras o muchachas, no sé, que están diciendo, hey, bajo qué edad los niños pueden ver el programa ahora, en antes estamos hablando hacia los padres, qué podrían hacer los padres, ahora, si un niño, como a mí me pasó, somos, tenemos miedo o pena, porque más que nada creo que era pena, de conversar con alguien, yo no conversé con nadie, qué podría hacer el niño, con quién podría conversar o cuál pudiera ser una opción para el niño para no quedárselo callado o para, o quizás su papá y su mamá, sabemos que para un niño es bien tough llegar a un papá o una mamá y contarle algo así. Bueno, realmente sería muy fácil decirle a los niños, tienen que hablar con sus papás constantemente y hablarle de este tipo de cositas que les pasan a muchos niños, ¿no? Y que en algún momento de la vida a muchos niños les ha sucedido sin que genere mayores traumas ni mayores problemas ni nada. Pero la realidad es otra, y es que el niño, si no ha crecido un espacio de confianza y apertura para hablar de estos temas, el niño no lo va a hacer. El niño, ese va a ser su secreto mejor guardado, porque además, además de la pena que le causa, le genera culpa. El niño siempre tiende a sentir que las cosas que le suceden son su culpa. Si los padres están discutiendo, el niño piensa que los padres están discutiendo porque él sacó malas notas o porque él se portó mal o porque él rompió un plato, porque él se acostó tarde, etc. Si los padres se separan, el niño piensa que es su culpa porque él era grosero, porque él no le obedecía al uno o al otro, o por lo que sea. El niño siempre tiende a sentir mucha culpa. Entonces, además de la pena, está la culpa. Es una doble carga emocional que le impide que él hable de este tipo de cosas. Si no ha tenido un espacio de confianza y apertura con sus padres para poder hablar de estas cosas, ni siquiera hablan con otros niños de esto. Entonces, lo ideal es que el padre constantemente rompa el hielo y se acerque al niño, de pronto no de una manera, no con miedo, porque estas no son cosas que se deben hacer ni con miedo ni con pena. Hay que tener un control, hay que tener mucha calma, aunque sintamos que se nos está saliendo el corazoncito del pecho de la pena y de lo engorroso que puede ser este tipo de situaciones con los niños. Hay que hacer un esfuerzo extra y hablar, hablar, preguntarles, ahondar un poquito más, ponerles situaciones hipotéticas, ponerles ejemplos. Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, mi mamá siempre nos decía, cuando ustedes vean a un marihuanero, ustedes no lo escuchen, ustedes váyanse, mira que puede ser peligroso para ustedes, etc. Los marihuaneros siempre tienen los ojos rojos, por lo general tienen las manos frías, por lo general son un poquito desgreñados. Es decir, en esa época, no fue hace mucho tiempo tampoco, cuando estaba pequeñita, yo aclaro, no fue hace mucho tiempo, pero en esa época yo recuerdo que había un estereotipo respecto a las personas que consumían marihuana en ese momento y los padres se enfocaban muchísimo en decirle a los niños cuáles eran como esas señales que ellos tenían que tener siempre para poder identificar a un drogadicto y poder salir de una situación de peligro. Y créanme que eso era como una cartilla diaria, una cartilla diaria que yo veía a un tipo con ojos rojos desgreñados y si lograba imaginarme que tenía las manos frías, yo me iba. Y de verdad que fue una enseñanza de vida que me libró de muchas situaciones que de pronto muchos niños no tuvieron la oportunidad de librarse, ¿no? Y les voy a contar otro secreto y es que yo escucho por un solo oído. ¿Cuál de los dos? Adivina. ¿A qué es el de allá? No, este. Ah, ok. No, es que la ley de Murphy indicaba que era la de allá, ¿no? Pero es de nacimiento, ¿no? Pero yo recuerdo cuando tenía como cinco años aproximadamente, yo le preguntaba a todos los niños, ¿por cuál oído escuchas? Por los dos. ¿Por cuál oído escuchas? Por los dos. ¿Y tú por cuál oído oyes? Por los dos. Y eso a mí siempre se me hacía tan extraño que todos los niños escuchaban por los dos oídos. Y yo decía, pero esto está raro. Y una vez yo le dije a mi mamá, le pregunté a mi mamá la misma pregunta. Mami, ¿tú por cuál oído escuchas? Por los dos. Y tú, por este. Era la primera persona que a mí me devolvía la pregunta. Entonces, cuando yo le dije, por este, ella me repitió la pregunta. ¿Por cuál oído escuchas? Por este. Y tú, por los dos. Entonces, ella entró como en el jueguito, ¿no? Pero cuando ella se convenció de que de verdad, yo escuchaba por uno, eso fue el llanto grandísimo. ¡Ay, no puede ser! ¡Dios mío! Hay que llevarte al médico. Ahí fue. Que ella entendió realmente que yo no le estaba diciendo mentiras. Porque empezó el juego, el juego, y el juego nunca falló. Realmente era por uno y era el mismo siempre. Entonces, es para que ustedes se den cuenta, se los digo como ejemplo, de lo importante que es este tipo de comunicaciones con los niños. Y de pronto entrar en esas dinámicas de juego, devolverles la pregunta que te están haciendo, ampliárselo un poquito más, ampliarles un poquito más el panorama, ponerles ejemplos, y los niños poco a poco, y de pronto en un ambiente un poquito juguetón medio lúdico, el niñito te va soltando información. Yo me acuerdo que cuando ese hijo tendría como cinco o seis años, y era una niña muy tímida, entre otras cosas. No era una niña que iba a llegar fácilmente a entablar una conversación como lo hago ahora en mi etapa adulta. Pero así fue, fue la única persona que me devolvió la pregunta, y escuchó por los dos, ¿y tú? Entonces, la interacción con los niños, incluso en los temas sexuales, cuando ellos tienen esas inquietudes, cuando ellos te preguntan cosas, hay que entrar en la interacción, en hondar, en el juego, en el ejemplo, y no pensar que porque estás hondando, le estás creando morbo en su cabeza. Para nada, el niño nunca tiene el morbo en la cabeza, es el adulto el que le va poniendo la malicia, que por supuesto el niño va captando. Lo que me gusta de todo lo que estás conversando, hasta el momento, se basa en confianza. Lo has dicho varias veces también. Claro que sí. Me encanta, inclusive esto es una oportunidad para crear mucho más confianza entre los adultos y los niños, o sea, entre padres e hijos también, entre todo lo que haya, y esa confianza se puede traducir, o sea, claro que a la parte sexual también se puede traducir a la vida en general de la persona. Abre muchos caminos para el resto del crecimiento del pelado o de la pelada, y abre muchos caminos inclusive hacia la escuela, hacia las relaciones con otras personas fuera del hogar. O sea, excelente, me encanta que hayamos empezado por el tema confianza. Claro que sí, es que realmente es fundamental. Es fundamental principalmente en el ambiente familiar. En el ambiente educativo, la educación como institución no requiere necesariamente de un ambiente de confianza, pero sí de mucha información y de una información veraz, planificada, libre de prejuicios, y que además vaya acorde a la edad y a la etapa en la cual se encuentra el niño. Les voy a poner, les voy a, voy a entrar un poquito más de lleno, ¿no? Ahí vamos entrando de a poquito y de a poquito y de a poquito. Una correcta educación sexual, ¿qué ejes tiene en cuenta? ¿Cuáles son los ejes principales? El personal, que es el que tiene que ver en mi relación conmigo mismo. El de pareja, que es mi relación con el resto de personas que me rodean. El de familia, que es mi relación con padres, hermanos y todos los grados de sanguinidad. Con sanguinidad. Y el de sociedad. Esos son los cuatro ejes principales. En un plan de educación sexual, que por supuesto, la educación sexual es un proceso de construcción de conocimiento. ¿Por qué decimos que es construcción de conocimiento? Porque no se da de la manera como lo estamos haciendo aquí ahora. Ahora, pues es una charla, estamos interactuando con ustedes, etc. Pero, por supuesto, a un niño y a un adolescente no le puedes hablar en estos términos. Por cierto, un paréntesis, que no lo dije antes. Pueden escribirnos todas las consultas que tengan para hacértelas a ti también directamente a través de este momento. Estamos en vivo, ¿no? Entonces, se responde en vivo también. Este, arroba, arroba, morena en Twitter para todas las consultas. Disculpa. Así es. No se le va a hablar de esta manera porque sencillamente o no lo va a entender o no le va a interesar. O sencillamente no va a aprovechar lo que le estás diciendo. Realmente es un ambiente que sea lúdico, es decir, que sea con juegos, talleres, con fotos, con videos, con juegos de roles. Es decir, todo lo más interactivo que nos sea posible. No es simplemente charlas. Hay que hacer un poquito más. Ahora bien, es un proceso de construcción, ¿por qué? Porque no es ni lineal ni horizontal, es transversal. ¿Qué significa que es transversal? Que tú le das al niño y al adolescente la información y él tiene que procesarla. Tiene que investigar y crear un nuevo conocimiento. Esos son los procesos transversales. Es una construcción de conocimiento. A partir de una información que tú das, hay un procesamiento, una investigación y un nuevo conocimiento. Es crear conocimiento. No es simplemente decirle cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las consecuencias. No. Es hacer talleres, hacer vivencias, hacer estudios de caso, poner ejemplos, hacer analogías, casos hipotéticos, etc. Y ahí es donde los chicos tienen oportunidad de crear conocimiento, de verdad, de procesar la información. Porque si nosotros nos vamos a poner enfrente y a decirle y a recitarle y a recitarle, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Una enseñanza restrictiva y prohibitiva no da buenos resultados. Eso es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. ¿A quién no le han dicho aquí? No te dejes tocar, no abras las piernas, no esto y aquello, porque mira que los niños solamente buscan esto. Y miren los índices de embarazo que hay entre los adolescentes. ¿Qué significa eso? Que no está resultando. La restricción y la previsión no resultan. La cartilla diaria no resultan. ¿Puedo explicar la parte de negación de otra forma? Claro. Esto lo acabo de leer en un libro de un amigo que se llama Roberto Bernal. No pienses, por favor tú también allá, no pienses en el barco del canal de Panamá que está cruzando por las esclusas de Miraflores. No pienses en el barco, no pienses en el barco que está cruzando por las esclusas. ¿En qué estás pensando? Tienes el barco en la mente cruzando las esclusas. Claro, tengo el barco en la mente y ya me vas pensando. La negación. Tiene que ver el barco con eso. Yo me fui a otro lado, de verdad. No abras las piernas. ¿Qué estás pensando? Claro, exactamente. Entonces, no es un tema de prohibición, de restricción, de estar diciendo no, 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 no. Es de poder darle ejemplos, poder hablarles de situaciones hipotéticas. Bueno, ¿y qué harías tú en caso de esta situación? ¿Y qué pasaría si tu mejor amigo pasa por esta situación? ¿Y qué opinas si un niño de 10 años quiere tener tal práctica sexual con uno de 15 años? Entonces, que sea el mismo chico el que te diga un resultado, el que te diga una opinión, el que tenga un proceso de reflexión, el que procese una información, el que te hable de una consecuencia. Realmente, basándonos nosotros, diciendo nosotros las consecuencias, todos las sabemos, es que todos sabemos las consecuencias. Pero hasta que el niño no hace un proceso de la información y de verdad toma conciencia y se sensibiliza, no pasa nada. Eso es realmente lo que hay que hacer, ayudarle a que procese realmente la información y que sea él el que te lo diga. Bueno, hay tres opciones. ¿Cuáles cogerías? Hay tres caminos a elegir. Este, este y este. ¿Cuáles cogerías? No, mira, yo definitivamente diría que no. ¿Por qué? ¿Por qué no dices que sí? No, yo diría que no, porque no me conviene, porque no es el momento, porque estoy muy joven, porque quiero estudiar, porque tengo metas. Ah, pero no importa. Si tú dices que sí, esas metas las vas a poder cumplir. No, yo sé que no las voy a poder cumplir, porque mi amiguito de 15 años dijo que sí y no las pudo cumplir, a mí me va a pasar igual. Bueno, pero ese fue tu amiguito de 15 años, a ti te puede ir diferente. No, y el niño, el mismo, el mismo va a tratar de convencerte a ti de que su posición de decir no es la adecuada. No se lo estás diciendo, se lo estás imponiendo. No se lo estás imponiendo, ni se lo estás diciendo. Le están haciendo. Le están haciendo. Lo estás llevando a un proceso de reflexión. No le estás diciendo di no, pero le estás mostrando las demás opciones y le estás ayudando a que él mismo caiga en cuenta de por qué las otras opciones sencillamente no encajan en su proyecto de vida. Es más o menos eso. Tú lo llevas, no es que me dijo que no, ya estoy satisfecho porque me dijo que no. Realmente ese no es por convencimiento o por complacerte. O por salir del paso. O por salir del paso. Pero si lo llevas a un proceso de reflexión y le muestras las demás opciones y le insistes en las demás opciones y ya le dijiste, bueno, está esta opción y por qué no escogiste esta otra. Y él sigue en su posición y te la sigue sosteniendo y te la sigue sosteniendo, entonces tú te puedes dar cuenta, realmente este niño ha pasado por un proceso de reflexión. No, te sigue sosteniendo una posición como que no lo haría por esto y esto y esto. Y le vuelves y le das las vueltas y le buscas otra opción que podría escoger que no va a ser la más indicada, pero él tiene que saberlo y él te va a seguir sosteniendo su posición. Qué pretty. Sí, es más o menos eso. Voy a aprovechar la pausita antes que venimos a comerciales. José Alfaro, para que te rías un rato, José Alfaro dice riéndome con el hashtag métele mano y el tema sexual. Saludos a Paraíso, paraíso en Compity White, saludos a Kevin Morán, saludos a Linel Rodríguez que está en sintonía. Ok, conversamos sobre el tema confianza, ¿no? Comenzamos sobre el tema dejar que el niño o el adolescente tenga sus propias respuestas. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Bueno, yo sé que la pregunta de muchos es, bueno, ¿ya qué edad empiezo esto? ¿Y cómo empiezo? La educación sexual o esta construcción de conocimientos realmente, como yo les había mencionado, inicia desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Cuando ella dice, ay, vamos a comprarle la ropa rosadita porque va a ser niña o vamos a comprarle la ropa azulita porque va a ser niño. Ahí ya tú estás inculcándole un rol de género. Ya estás inculcando que va a ser masculino o va a ser femenino. Y por supuesto, el niño o la niña, todo este ambiente y esta atmósfera a su alrededor lo va entendiendo. Cuando le estás quitando los pañales, le estás cambiando los pañales, el niño, ¿sabes cuál es el hobby número uno de un niño? ¿El hobby número uno de un niño? Observar todos los movimientos de su madre. Y es el hobby número uno de las mascotas también, de los perritos, de los gatos. Ellos pueden durar horas observando todos tus movimientos. Si no, mira, por ejemplo, a Twitter. A Twitter. ¿Qué me lo estás? ¿Me estás abriendo un mundo? Observa todos tus movimientos y eso pueden invertir muchas horas. No tiene más nada que hacer realmente. Y ahí están aprendiendo. Y ahí están aprendiendo por modelamiento. Entonces, el niño, cuando ya él logra identificar el rostro humano, y más exactamente, el rostro de la madre, el niño en un inicio no es que identifique el rostro de la madre, identifica el olor y identifica los sonidos de ella. Eso es lo que identifica. Pero no el rostro como tal. El rostro, él logra identificar las facciones humanas en la medida en que va madurando sus sentidos, ¿no? Pero es un inicio, no es así. Sin embargo, él va captando absolutamente todo. Estos son sus principales periodos de aprendizaje, donde más aprendemos. En la medida en que vamos creciendo, aprendemos menos. Entonces, ahí él va aprendiendo desde cuando tú le cambias los pañales, cuál es la cara que le pones, si le rechazas, tienes ese rechazo por sus heces, por sus desechos corporales. Entonces, él va captando, él va observando todo eso. Entre otras cosas, un paréntesis, a nivel interno, a nivel intracíquico, realmente la actitud de la madre, del padre, ante la caquita del bebé es importante. Porque en ese momento es lo único que él te puede ofrecer, por decirlo de esa manera. Es algo que sale de él, de lo más profundo de su alma. Y tú lo rechazas. Uy, con mucha razón, porque huele mal, porque, bueno, son desechos, etc. Pero tengamos en cuenta el significado intracíquico que va captando el niño con ese rechazo ante el único ofrecimiento que te puede dar, el único regalo que te puede dar. Por eso, a veces, cuando los padres hacen, uy, qué feo, ellos se ríen. No saben exactamente qué es, pero a ellos les costa mucha risa eso. Todo eso que uno hace, que, ay, no, qué feo. Ellos se ríen. Ellos están entendiendo que ahí está pasando algo con ese algo que ellos están arrojando. Entonces, para que ustedes vean, es un punto ahí que, en cierta medida, va contribuyendo a la autoestima del bebé. Va contribuyendo al sentimiento de rechazo o al sentimiento de aceptación que tiene la madre ante sus diferentes fluidos corporales. Para que lo tengan en cuenta nada más. Ahí estamos educando sexualmente al niño, aunque ustedes no lo crean. Ahí así, pues, pasando por la medida en que va creciendo, el nombre que se le coloca, todo lo que tiene que ver con sus juguetes. Estamos educándolo. La manera de llamarlo, la manera de llamarla, la manera como lo miras, la atención que le brindas, la seguridad que le ofreces, el apego que se establece. Ahí vamos educándose usualmente al niño. Cuando ya los niños están en un periodo de entrar al colegio, entonces, vamos a ver, cuando empezamos a ver las cuatro vertientes que les acabo de decir, los cuatro ejes principales que les acabo de decir, que es el personal, el de pareja, el de familia y el social, sociedad, nos vamos a dar cuenta que es un proceso de educación sexual integral. Supongamos, si una escuela quisiera implementar un plan de educación sexual, estos son los cuatro ejes principales que va a tener en cuenta. Y no se ven por separados, se ven alternadamente. O sea, se ven en cada etapa, en cada grado escolar del niño, se ven los cuatro ejes. Siempre se van a ver los cuatro ejes. Todos realmente están sucediendo a la vez. Claro. Esos son nuestros ejes de interacción básicos. Están sucediendo. O sea, no puedes educar sexualmente a un niño solamente en el aspecto personal o solamente en el aspecto social o solamente no. Tiene que ser integralmente. Es decir, teniendo en cuenta los cuatro ejes fundamentales de interacción. Y en esos cuatro ejes nosotros vamos a observar que tocan muchísimos puntos, que yo se los voy a decir a grosso modo, porque sería prácticamente hablar de un plan de educación sexual. No puede tomar todo un año hablando de esto. Pero para que ustedes tengan una idea, este proceso ya en la etapa escolar se inicia aproximadamente en los cinco o seis años, cuando el niño entra en su guardería, transición, después en primer grado, etcétera. ¿A qué hora que entramos en primer grado? ¿A qué edad? Como a los cinco o seis años. Como a los cinco o seis años. Ok, dale. Es que a mí siempre se me olvida. Como en preescolar, cinco años. Primer grado creo que son seis años siempre, ¿verdad? Entonces este es un proceso que empieza prácticamente desde que el niño está en la guardería, que tiene cuatro o cinco años. Y ¿cómo lo inicias? En el eje personal, por supuesto, está el reconocimiento del cuerpo y el cuidado de mi cuerpo. El niño tiene que reconocer inicialmente su cuerpo. En el eje de pareja es el reconocimiento del cuerpo de otros. Es decir, el niño empieza a identificar. Yo soy un niño, tú eres una niña. Reconoce. Es solamente etapas de reconocimiento. Pero nos vamos a dar cuenta que hasta el quinto grado aproximadamente, siempre el tema de reconocimiento y cuidado va a estar presente. Porque como son periodos de cambio, el niño cuando tiene aproximadamente ocho años, hay partes en estos talleres de educación sexual que le indican al niño los cambios entre lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Eso es aproximadamente a los ocho años. Es decir, mira cómo está tu cuerpo ahora, pero recuerda cuando estabas pequeñito cómo era tu cuerpo. Ya lo tienes más grandecito, ya has crecido. Y mira cómo va a ser tu cuerpo dentro de aproximadamente dos años cuando entres a la pubertad. Y mira cómo va a ser tu cuerpo de aproximadamente cuatro años cuando entres a la adolescencia. Y mira cómo va a ser tu cuerpo cuando tengas aproximadamente 20 años. Es decir, el reconocimiento del cuerpo siempre va a estar presente aproximadamente hasta el quinto grado, que es más o menos 10 años. ¿Por qué? Porque son periodos de cambio. El niño tiene que ir reconociendo esos diferentes cambios en la etapa en la que se encuentra y en la etapa en la que va a estar. Lo ayudas a prepararse. Lo estás preparando. Por eso son aproximadamente cinco o seis años de reconocimiento del cuerpo. Entonces, eso no se lo empiezas a decir cuando tienes 11 años. ¡Ay, ya cambiaste, Dios mío! ¡Ya te desarrollaste! ¡Guau! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No, 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 no. Realmente cuando hay un proceso de educación sexual, eso no nos toma de sorpresa. No te das cuenta. Entonces, que la niña, ¡ay, que está en el colegio y se tuvo que ir de repente porque me encontró la mancha roja y se puso a llorar y pensó que se cortó y todo este tipo de cosas que suelen suceder hoy en día y siempre han pasado y siguen pasando ya no estamos para que sigan sucediendo ese tipo de cosas. No nos debería tomar de sorpresa si realmente hay un proceso de educación sexual desde las edades tempranas que debe estar. Y como yo les dije, tiene que haber reconocimiento del cuerpo y cuidado del cuerpo. Y en las otras esferas, entonces, por ejemplo, en la esfera familiar, ¿qué tiene que tener claro el niño en estas primeras etapas? La importancia de la familia en su vida, el afecto y el amor de la familia en su vida, el respeto, su ubicación dentro de su familia. Es decir, si soy el hijo mayor, si soy el hijo menor, si soy el único, mis padres están juntos, no están juntos, cuál es mi ubicación dentro de mi familia. ¿Por qué? Porque el niño necesita hacerse parte de, aunque solamente viva con la abuela, aunque solamente viva con la tía o con el tío, o aunque no viva exactamente en una familia de padres heterosexuales. Porque suele suceder también, hoy en día, recordemos que la adopción está siendo permitida en varios tipos de familia. Entonces, de todas maneras, no importa la familia dentro de la cual se encuentra, el niño tiene que reconocer en qué tipo de familia se encuentra, si es monoparental, si es familia extendida, si es en qué tipo de familia. ¿Qué es monoparental? Un solo padre. Un solo padre, ok. ¿Familia qué comentaste después? Las familias extendidas, si viven con la mamá, con el tío, con el tío, si es biparental, si viven con los dos padres. Tiene que saber más o menos en qué tipo de familia se encuentra y cuál es su posición y cómo es su posición dentro de esa familia. Y, por supuesto, entender el concepto de afecto y de respeto familiar y los valores que maneja la familia, los tiene que entender, identificar, ¿no? También está en el eje personal. En el eje personal, el niño tiene que tener claro quién es, a qué raza pertenece, cuál es su identidad sexual. Esto es un proceso que suele irse definiendo aproximadamente hacia los 10 años. Ya el niño tiene más o menos claro si es niño o si es niña. Si no es niño que se siente en un cuerpo de niña o es niña que se siente en un cuerpo de niño. Pero él tiene que tener claro cuál es su identidad. Si realmente es niño o si realmente es niña. No importa el cuerpo en el cual haya nacido. Y esto es un proceso que se da más o menos hasta los 10 años, quizás un poquito más. O quizás un poquito antes. Pero de ahí la importancia de una educación sexual. Que el niño pueda ir identificando, que el niño pueda ir dándose cuenta, que el niño pueda ir conociendo. Y comprendiéndose. Y comprendiéndose. Me imagino que va hacia allá. De hecho, al principio, también él va viendo cuáles son las partes de su cuerpo. Él va diferenciando las partes de su cuerpo, las partes de otros cuerpos como son. Él va reconociendo las diferencias, pero también va reconociendo las similitudes. Todo esto es importante que él lo aprenda. En el tema de sociedad, el niño va, en el eje de sociedad, ¿qué va a ir aprendiendo el niño en estos primeros años? Aprende a ser amigos. No es fácil. A veces nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Somos sociales por naturaleza. Pero a veces necesitas una ayudita extra para que aprendas a ser amigos. El niño de por sí, muchos niños, la mayoría son un poquito egoístas. Entonces, el hacer amigos significa también compartir, significa también aceptar a otros niños, significa aceptar lo diferente que puede ser otro niño en cuanto a raza, sexo, clase económica, cultura, etc. Y lo aprendes cuando estás pequeño. Ese es el concepto de hacer amigos, aprender a hacer amigos. Y de igual manera, el niño en estas tempranas edades, aproximadamente a los ocho años, en un proceso de educación sexual, el niño aprende a evitar abusos de toda índole. Pero, ¿por qué el niño aprende a evitar abusos? Porque aprende cuáles son sus límites. Y aprende cuáles tienen que ser los límites de las demás personas. Es decir, mi cuerpo, tú no me lo puedes tocar. Pero, yo tampoco puedo tocar tu cuerpo. Tú me tienes que respetar mi cuerpo. Un niño que está siendo educado sexualmente, a los seis años, siete años, ya te puede hablar de esa manera. No, tú no me puedes tocar a mí mi cuerpo. Tú no me puedes tocar mis partes íntimas. Yo tampoco te las puedo tocar a ti. Y él entiende por qué esto no se debe hacer. Pero, el niño que no aprende esto, no conoce el límite. Yo he sabido de casos de niños o niñas que a los doce, trece, catorce años, todavía tocan los genitales de los papás. Pero, ¿por qué nadie nunca les ha dicho que ese límite tiene que existir? Ah, pero no hay malicia, no pasa nada. No, no es verdad, no pasa nada. Pero, el niño tiene que conocer cuáles son sus límites y cuáles son los límites de las demás personas, aunque sean los padres. Entonces, aquí es donde vamos aprendiendo que un niño puede evitar, de verdad, un abuso sexual. En muchos casos, si es educado sexualmente. Un niño que no se deja seducir fácilmente. En el eje, eso es en el eje de la sociedad, ¿no? Ahora, en el eje de pareja, que es un poquito similar porque tiene que ver con la relación de las demás personas, este niño también va a ir conociendo lo que son los afectos, lo que es la ternura, la importancia de las caricias, de qué tipo de caricias, cuál es una caricia amorosa, cuál es una caricia de amigos. Todas esas diferencias él las va aprendiendo. Ojo, no necesariamente las aprende en la práctica. No es que al niño se le va a acariciar y se le va a decir, mira, esto es una caricia permitida, esto es una caricia prohibida. No es eso. Pero sí con muchos ejemplos prácticos, en muchos juegos, en hipótesis, en casos hipotéticos, se le van enseñando, se le puede mostrar con un muñeco, se le puede mostrar con dibujos, que él vaya aprendiendo qué puede estar permitido. Y que no, de igual manera, las actitudes que son públicamente permitidas y las actitudes que son públicamente prohibidas. Esto es una diferenciación que mucha gente, incluso en su edad adulta, tú te das cuenta que no lo hacen de la mejor manera porque no lo aprendieron cuando estaban pequeños. Ni siquiera se aprende cuando estás en la adolescencia. Lo público y lo privado se aprende cuando tienes aproximadamente ocho años, o menos, siete años. Así es. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la educación sexual en niños es fundamental. Son las bases principales para una mayor comprensión de lo que engloba la sexualidad humana para este niño. Porque cuando entra a la adolescencia es que empieza a haber otros aspectos. ¿Qué aspectos? Empieza a ver cómo manejar la presión grupal, los diferentes cambios. Ahí es donde empieza a haber aproximadamente a los once años, como en primer grado o en sexto o séptimo grado, como segundo año de secundaria, más o menos. Es decir, como a los once, doce años aproximadamente. Ahí entonces es que él empieza a ver cuáles son exactamente todos sus cambios. Ya ha visto anteriormente porque ha podido comparar cómo estuvo su cuerpecito, cómo está en el presente, cómo va a estar en el futuro. Pero cuando ya entran a la secundaria lo ven mucho más profundamente y lo van a entender más porque están atravesando por ese proceso. Ahora, el niño cuando tiene aproximadamente diez años, que está en quinto año o en cuarto año, más o menos, porque son como dos años de seguido que él ve el ciclo vital. Es decir, naces, creces, te reproduces, mueres. Él cuando empieza a ver ese ciclo vital, por supuesto en el que te reproduces, ya él empieza a tener como sus primeras ideas del proceso de reproducción humana. Solo que él lo sigue viendo cuando está en la secundaria de una manera mucho más entendible, de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más directa. Y lo va entendiendo más. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que muchas de las cosas que está viendo el niño de trece, catorce años, ya las ha visto cuando tiene ocho años. Y nada lo toma de sorpresa. Solo que como ha pasado por un proceso que va de menos a más, pero no es que dejaste de ver unas cosas y estás viendo otras. Estás viendo, pero con diferentes grados de profundidad. Entonces, no los toma de sorpresa. Es un niño que está mucho más preparado. Entonces, ya cuando estás en la adolescencia, entonces es que empiezas a ver otros temas más profundos, como los principales métodos anticonceptivos, los diferentes tipos de relaciones que puedo establecer, cómo puedo evitar las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Empiezas a ver en el tema de familia, ves responsabilidades, ya no te vas a enfocar tanto en tu familia, sino en lo que significa tener una familia. Entonces, ves cómo hacer un proyecto de vida para cuando tú quieras tener una familia en un futuro. Y vas a entender realmente la responsabilidad que requiere tener una familia. Te ves en tu presente y en tu futuro, qué es lo que quieres hacer, pero ya hacia una etapa más adulta. Entonces, ya vas a ver otro tipo de temáticas más profundas, parte de lo que ya habías estado viendo, pero un poquito más profundo. Ya te vas preparando para tu vida profesional, ya te vas preparando para tu vida de pareja, ya te vas preparando para tu relación contigo mismo, ya te vas preparando para muchos más elementos que conforman tu sexualidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Tú sabes que hemos recorrido desde que estás chiquito hasta aquí, hasta la parte, ya cuando empieza la parte personal. Hay un tuit que tú nos enviaste que dice, la educación sexual es una construcción de aprendizaje, no, ajá, la educación sexual es una construcción de aprendizaje, es un proceso que inicia desde que estamos en el vientre materno. Háblanos un poquito de la parte de cuando estás en el vientre materno. Es cuando, esto se refiere a toda la planificación que hay alrededor del bebé. Ok, ajá, ajá, ok. O sea, la planificación que hay alrededor del bebé previo a su nacimiento. Es decir, cuando ya sabes a qué sexo pertenece, si es niño, si es niña, cuando ya empiezas a escoger el tipo de ropa, el nombre, cómo le empiezas a llamar, todas las cosas que le dices, porque la mayoría de madres estimulan, tienen estimulación temprana con el niño y parte de la estimulación temprana es hablarles. Siempre le dicen al padre y a la madre que le hablen. ¿Cómo le hablas? ¿Qué le dices? Entonces, el niño ya va adquiriendo una idea de si es niño o si es niña. ¿Por qué? Porque la educación sexual o la sexualidad tiene que ver con los roles de género. Es decir, si soy niño, si soy niña. Los roles de género es una asignación social. Si un niño, es un niño, nació el niño, pero tú lo quieres criar como una niña. Lo vistes de rosado, le pones nombre de niña, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le preguntas al niño, ¿tú qué eres, niño o niña? Él te va a decir, niña. Aunque sus actitudes sean de niño, él te va a decir, soy una niña. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo me he visto de rosado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Porque los roles de género es una asignación social. Son los padres los que determinan. ¿Lo voy a crear como un niño o lo voy a crear como una niña? Y él va a entender que su rol es niño o niña. Independientemente de cómo nazca. Independientemente de cuál sea su sexo, niño o niña. Tiene que ver con la orientación sexual. Es decir, si es homosexual, si es heterosexual, si es bisexual. Tiene que ver con la identidad. Es decir, más allá de que tenga aspecto de niño o niña, cómo se identifica como niño o como niña. Tiene que ver también con los sentimientos, con los pensamientos, con las fantasías. Tiene que ver prácticamente con todo. Entonces, en una correcta educación sexual, tú tienes que abarcar absolutamente todo. Y siempre, cuando tú le colocas un nombre, ahí eso hace parte de su proceso de educación sexual. Cuando tú le dices, siéntate bien que tú eres una niña, eso hace parte de su proceso de educación sexual. Cuando tú le dices, compórtate como un varoncito, eso hace parte de su proceso de educación sexual. Que dicho sea de paso, nuestro proceso de educación sexual, por lo general, hace parte de una cultura machista. Ahí entra algo que tú nos comentaste también acá, que es la manera como los padres miran la genitalidad de sus hijos. Algunos rinden culto al pene del varoncito. Así es. Date cuenta, por ejemplo, a los recién nacidos. Los recién nacidos varoncitos. Hay muchas madres y muchos padres que le hacen como cariñitos al penecito del bebé. Y se enorgullecen porque, ay, mira, que ese es un varoncito. Ay, ay, mira, qué lindo. Ay, pero lo tiene grande. Ay, pero mira que no sé qué. Ay, que le dan besitos y todo eso. Pero no hacen lo mismo con los genitales de la niña. Ah, es cierto. Realmente no lo hacen. Más desde la, ¿cómo se llama cuando te están? Cortando el. No, no, no. Cuando está adentro del vientre, el ultrasonido. Ahora que lo dice ultrasonido, tú dices, ay, ahí está el pipí. Así saltan. O yo no sé si han saltado. No tiene grande. Yo lo digo por lo menos en las películas de vaina y la gente siempre hay que, ay, sí, que le vi el pipí, que no sé qué. Y el padre no es orgullecido. Ay, no le va a su papá. Y eso de haber dicho pipí ahorita, me lleva a algo también que tú nos comentaste en uno de los tweets, que es Ra. Una correcta educación sexual implica que el niño aprenda el nombre real de los genitales. Pene y vulva. Así es. Desde pequeñito. Sí. ¿Qué buscamos cuando le enseñamos el nombre real de los genitales? El real. O sea, que no usemos estas palabras como el pipícito, no sé qué, el da, da, el, el... No voy a decir las demás, pero bueno. ¿Qué buscamos cuando tú comentas esto? ¿Qué buscamos al que el niño o niña aprenda a decir la palabra por su nombre real? Te lo voy a responder una pregunta. ¿Cómo te llamas? Robert. Ok. ¿Cómo te gusta que te llamen? Puede ser Robert. Roba, Roby, como sea. Ok. Pero tú no... Dentro del genital, ajá, sí, Robert. Dentro de tu nombre. Tú no te llamas Robert para que alguien te diga Pedro. Ajá, claro. ¿Verdad? Correcto. Si tú llamándote Robert, alguien te dice Pedro, ¿qué puedes pensar? ¿Qué piensas? Quedo confundido. Quedas un poquito confundido, ¿verdad? Encima de eso, en algún momento, si alguien siempre te dice Pedro, y tú dices, no, yo no me llamo Pedro, yo me llamo Robert. Y en otra ocasión, Pedro, no, yo me llamo Robert. Pedro, no, yo me llamo Robert. Tú terminas pensando, bueno, a este o a esta, o no le gusta mi nombre, o aquí hay algo extraño. O sea, aquí hay algo que como que no te termina de encajar. Eso sucede cuando tú, a los genitales de los niños, no le dices el nombre que realmente tiene, el niño interioriza que hay algo que él no tiene que saber, él no debe saber. Claro. Que hay algo que se le está ocultando. Que hay una parte de la historia que no es verdad. Que hay una mentira que oculta, que quiere tapar algo. O hay una pena de algo. Hay una pena de algo, o hay un miedo de algo. Pero nunca el niño lo va a relacionar con algo bueno. Claro. Entonces, es aquí donde precisamente estamos dando las condiciones para que la sexualidad sea más objeto de tabú, más objeto de tapujo, más objeto de vergüenza, más objeto de miedo, más objeto de creencias erróneas, más objeto de muchas cosas que hemos venido arrastrando por siempre. O las personas que lo están haciendo, o que en su temprana infancia les pasó. Yo creo que a muchísimas generaciones nos pasó que nunca nos decían el nombre como era de nuestros genitales. Pero eso hace parte precisamente de que, pero ¿por qué no le dicen cómo es? Y luego cuando estás grande y descubres cómo se llama, es como un engaño muy grande. Pero ¿por qué nunca le dijeron cómo era? ¿Acaso es un nombre muy feo? ¿Es un nombre malo? ¿O es un nombre inmencionable? Así que hay muchas palabras que tú jamás puedes mencionar porque suenan feas. Así pasa con los nombres de los genitales. ¿Por qué no se puede decir si ese es su nombre real? Correcto. El niño tiene que entender que las partes de su cuerpo tienen un nombre que tienen que ser llamadas como son. La nariz se llama nariz y punto. Los ojos se llaman ojos y punto. La boca se llama boca y punto. El cabello se llama cabello y punto. ¿Por qué el genital llamándose de una manera le vas a poner otro nombre? Es que acá, sí. Yo al hablar, vamos a poner a mí de ejemplo. Yo al hablar, si yo te digo el pene, ta, 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 el pene, lo sentí frío hoy. O sea, a mí se me dificulta decirlo así. Y es precisamente, como tú dijiste, estoy tratando de esconder la naturalidad de la cosa. Pero si dices, tengo la nariz fría. Ah, como si nada. Como si nada. Pero si dices, tengo el pene frío, ¿me entiendes? Claro. Como que algo da, da pena, da, pero es porque así nos criamos. Volvemos a confianza. Así es. A que necesitamos crear confianza desde pequeños. Así es, crear un ambiente de confianza para que el niño se sienta confiado de sí mismo. Esto tiene que ver mucho con la autoestima. Ojo, todo lo que hemos mencionado, por supuesto, tiene que ir de la mano con los valores. Los valores son parte fundamental de una correcta educación sexual. Si los valores estamos fallando, porque si los valores estamos dejando de lado los cuatro ejes, los valores siempre tienen que estar presentes, siempre tienen que estar presentes todos nuestros valores. Todo respeto, amor, ternura, fe, compartir. Cuando el niño tú le enseñas la importancia a otro ser humano, cuando hablamos del eje social, le enseñas la importancia a otros seres humanos y que la importancia de compartir el reconocimiento de otros como seres importantes, el niño está entendiendo que él, y está aprendiendo a que él va a convivir en sociedad de una manera independiente, autónoma, y tiene que ser un niño que va a salir a la calle a respetar al resto de seres humanos. Y tú, ustedes pueden observar fácilmente en su diario vivir quienes han basado por un proceso de educación sexual y quienes no. Nada más observando el comportamiento de la gente en la calle. Tú lo puedes observar fácilmente. Sí, se debe poder reflejar en todas las cosas de la vida de uno. Ok, haciendo un semiresumo así rapidito, ¿de qué estamos hablando de educación sexual en niños y adolescentes? ¿Por qué lo estamos conversando? Lo que recuerdo que me comentaste es, hay muchos, desde enfermedades sexuales, hasta, por lo que he captado, hasta relaciones con nuestros cuatro ejes alrededor, que son nuestros círculos de vida. Así es. ¿Los cuatro ejes cuáles eran exactamente? El personal, que es uno de los más importantes, por supuesto, en relación contigo mismo. El de pareja, el familiar y el social. La sociedad en sí. Siempre, un proceso de educación sexual va de la mano con esos cuatro ejes, de principio a fin. ¿Y cuál es el fin? No hay fin. El proceso de educación sexual es para toda la vida. Como Madonna. Así es. Pregúntale a Madonna, que no frena, Chuso. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, por lo que comprendo, hay un tema de confianza muy grande. El niño, cuando ya va creciendo hacia adulto, va a tener una confianza plena en ella misma. Si puede, esto es un tema muy tabú. Entonces, esconder las cosas, como mencionaste, nos lleva a desconfiar de muchas cosas. Ser claros con todo lo que está a nuestro alrededor nos lleva a confiar en todo lo que tenemos al frente. Me parece que hay otro, que... El tema de las enfermedades. O sea, una buena educación nos puede prevenir cosas que quizás no podamos echar para atrás en el futuro. Así es, porque ya en las últimas etapas del ciclo escolar, por ejemplo, ya cuando el chico tiene entre... ¿Cómo? Cuando está en los últimos dos años. ¿De escuela? 15, 16. 14, 15, 16. 14, 15, 16. ¿De secundaria dice tú? Sí. Ah, bueno, yo me he graduado a los 17, pero la mayoría se ha graduado a los 18 o 19. No. Los 19 los que he dado. 18 los que he dado, loco. Oye, que hay pelados de 15 años que ya están graduados. Ah, pretty, pretty. Ok. Sí. La gente está volando, compa. Más o menos 14, 15, 16. Vamos a ver como tres años seguidos hablando de estos temas, de cuáles son los principales métodos anticonceptivos, cuáles son las principales actitudes más asertivas para evitar situaciones de riesgo, cuáles son los principales manejos y habilidades sociales que tú necesitas para, de pronto, si quieres iniciar tu vida no sexual, pero amorosa o sexual, qué tienes que hacer. Todo este tipo de cositas ya se empieza a ver en esas edades, 14, 15, 16 años. Y es precisamente, digo, no es que se empiecen a ver, se empiezan a ver con más profundidad, porque ya lo has venido tocando de muchas maneras en etapas anteriores. Y ojo, entre más temprano empezamos mejor, en una educación sexual formal. Me refiero a la institución, una de las instituciones principales de la sociedad, que es la educación, ¿no? Porque hoy en día no solamente están siendo precoces los embarazos, está siendo precoz la edad en la cual los niños se desarrollan. Es decir, si antes un niño se desarrollaba por allá a los 14, 15 años, hoy en día se está desarrollando a los 12, 11, 10, 9, a los 9 años ya tú encuentras, 8 años encuentras niñas que ya están empezando su proceso de desarrollo. Ya están creciendo, ya están, les están saliendo los senos, ya están teniendo cambios. Porque precisamente esta precocidad en el desarrollo físico, en el desarrollo corporal del niño, es lo que también da, presenta las bases para que haya una precocidad en los embarazos. Entonces, por eso también tenemos que ser precoces en la educación. La precocidad tiene que ir de la mano con todo. Solamente en dos aspectos, no. Hay que ser precoces en la educación también. Como adultos, ¿qué necesitamos para poder guiar a nuestros hijos durante este proceso? Bueno, realmente educarnos primero nosotros. Yo sé que hay muchos padres de familia que a lo mejor estos temas se les tienen que estar haciendo un 8 en la cabeza porque no fueron, ellos no disfrutaron de una educación sexual integral. Y quizás podríamos estar hablando de la mayoría de nuestros padres, que no disfrutaron de una educación sexual integral. Pero la mayoría de nuestros padres, es decir, los que estamos aquí presentes, la mayoría de nuestros padres no tienen niños de 8 años. Entonces, hay generaciones que vienen más atrás que tampoco fueron objeto de educación sexual. Y, por supuesto, sepan que la urgencia son ustedes como padres de familia. Tienen que educarse sexualmente. Tienen que tener herramientas cognoscitivas o herramientas intelectuales. Tienen que tener conocimiento para poder ayudar a sus niños en su proceso de educación sexual. Porque esto no es una responsabilidad de la escuela, no solamente de la escuela. Es de varios entes, sociedad, escuela, familia. Y por eso es que estos ejes son los que siempre vas a manejar en un proyecto de educación sexual. Porque son los que están principalmente involucrados y son nuestras bases. Entonces, el padre que no está educado, el padre que dice, pero yo no sé cómo hablarle. Bueno, tienes que investigar. Tienes que investigar. Hoy en día hay demasiadas herramientas. Hoy en día no hay excusas. Por supuesto, lo ideal es ir a centros de información formales que hay en Panamá muchísimos. ¿Dónde nos encontramos en Panamá? Por ejemplo, yo sé que Aplafa. Ajá, Aplafa. Aplafa proporciona mucha información. Y yo tengo entendido que dan talleres cada tanto tiempo. Entonces, hay que buscar. Aplafa no va a llegar a tocar a tu puerta a decirte, ven acá, tú no estás educado sexualmente, venga para el taller. No lo van a hacer. Eso tiene que ser una iniciativa propia. Buscar los medios, buscar las maneras, ir a los centros de salud, pedir folletos, pedir boletines, buscar asesoría. Si usted tiene la oportunidad, tiene computador en su casa, entrar en internet, buscar, buscar, averiguar, investigar, hablar con los profesores del colegio, hablar con psicólogos, con especialistas. Hay que buscar, hay que empujar puertas. Porque hay que ser precoces en el tema de educación sexual. Ahora, no se trata tampoco de un tema de educación nada más. No se trata de un tema de conocimiento nada más. Se trata, es un tema también de actitudes. Si usted tiene una actitud demasiado prejuiciosa hacia la sexualidad, por supuesto, usted va a estar muy cerrado ante el conocimiento. Si usted tiene una actitud demasiado culposa, si todo lo que tiene que ver con sexo, con sexualidad, etc., le genera cierto tipo de culpa, o le genera cierto tipo de miedo, le genera muchísima incomodidad, eso es lo que le va a transmitir a su hijo. Entonces, su hijo no lo va a ver como una persona apta para enseñarle. Su hijo lo que va a ver en usted, yo aprendo más con Juanito, que tiene misma edad que mi mamá. O mi papá, yo le he hablado de esto y se desmaya. Mejor ni le digo. Pero, pues volvamos a los orígenes. Orígenes, ustedes por algo tuvieron un hijo. Algo tuvieron que haber hecho para tener un hijo. Entonces, al menos, por eso algo que hicieron para tener un hijo, hay que esforzarse por buscar información. Si no dieron, si no saben exactamente por qué nació el hijo, parece algo muy tonto. Pero no es tonto. Si no saben exactamente por qué está tu hijo ahí, entonces tienes que investigarlo. Tienes que averiguar cómo se dio el proceso, por qué se dio el proceso, por qué, por qué lo logré. Tienes que investigarlo, aunque sea básico, aunque sea elemental, aunque sea... El cuento de la cigüeña, hoy en día, nadie se lo cree. Yo creo que tú se lo cuentas a un niño de 10 años y el niño se ríe. El niño dice, pero ¿cómo es que cigüeña? Si yo he visto en internet otras cosas... Capaz que ya ni se habla, se cuento. Por supuesto que no. Así que no nos podemos quedar atrás en este sentido. Entonces el primer paso es buscar información, mejorar actitudes. Una cosa va de la mano con la otra. Si usted busca información, a lo mejor sus actitudes pueden mejorar. O si usted mejora sus actitudes respecto al sexo, se va a animar a buscar más información. Unos comentarios y una consulta. Michelle Hunt dice, comenta, la sexualidad no es motivo de vergüenza, ni mucho menos miedo. Exacto. Debemos ser claros y cuidadosos con estos temas y de acuerdo con que los padres deben de hablarlo sin miedo ni pena. Christopher DeLiott comenta, tantos niños como niñas se les debe informar por igual. Considera él. Eso de no tener la edad es un tabú que conlleva dudas. Saludos a Ponteñal de Tansintonía, saludos a Alejandro Landero de Tansintonía y Christopher consulta, se le debe, es una consulta, se le debe llamar por su nombre real a los genitales cuando se conversa con niños o depende de su edad. No, siempre, desde que nacen. Si vas a decir, ay, mira, mira, qué pirulito tan lindo, ay, qué grande, no, ay, qué pene tan lindo. Lo que pasa es que la gente piensa que pene se ve demasiado grande por un niño. Muy serio. Muy serio, muy, ay, no es un niño, me lo voy a entender, pero ese es el nombre. Realmente ese es el nombre y así es como debe ser llamado. Ok. Una pregunta. Isa, por lo menos en estas escuelas a veces más católicas y eso, a veces a los niños le enseñan no la parte, la parte esta que como debe ser sino como con más pena. Entonces a veces ellos llegan a la casa con una idea y algunas cosas y uno les explica, les trata de explicar lo que es y ellos le hacen más caso a la escuela que a uno. O sea, cómo tratar de sacar a los niños de eso. Bueno, realmente tú has tocado un tema un poquito sensitivo, pero como no se trata de una lucha de poderes, eso no es una, no es un forcejeo allí de que yo no sé quién tiene la razón, lo ideal es mostrarle al niño no digamos que opciones de conocimientos, pero sí diferentes posturas. Es muy respetable la postura que le enseñan en la escuela y lo que lo que le vaya a decir el padre preferiblemente debería ir de la mano con, es decir, ahondarle o tratar de explicarle exactamente qué fue lo que le quisieron decir. Desde una desde una terminología en un contexto de familia y desde una realidad de un contexto de familia. Por ejemplo, bueno, si es que eso que te dijeron es cierto, pero recuerda que en la medida en que vas creciendo y tu cuerpo va cambiando y tú vas entendiendo más cosas, entonces vas a ir asimilando estas cosas de tal manera. Por ejemplo, ¿sabes qué? Sí, mira, exactamente lo que te quisieron decir fue esto, no te están prohibiendo, no es que te estén prohibiendo, simplemente te están queriendo decir que seas plenamente consciente de tus actos porque va a tener consecuencias. Por ejemplo, o que seas más responsable de tus actos o que seas más respetuoso en estos temas en especial. Es decir, hay que tener mucho tacto y tratar de ampliar un poquito más la idea de tal manera que el niño no encuentre esas dicotomías porque es verdad, a lo mejor le están diciendo algunas cosas en la escuela que no son las que el padre le gustaría decirle, pero seguramente las cosas que le están diciendo en la escuela no son malas tampoco. ¿Sí ves? Recordemos que es un proceso integral en el cual cada eje y cada información tiene un aporte fundamental. Ahora bien, la sexualidad y los temas sexuales no riñen con la espiritualidad, no riñen con la fe, no hay una brecha que los separe, también tiene que ver, tiene que ver con la fe. Ojo, no es que vas a tener fe en que si tienes sexo sin protección no vas a quedar embarazada, no es ese tipo de fe. No es eso, es que yo tengo fe que si tengo sexo sin protección no va a quedar embarazada y no me va a pasar nada, no, no, no es eso. Estos son el tipo de mensajes que hay que aclararles a los chicos. Hay que aclararles, hay que tener fe, pero hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo. Dame un segundito, porque tengo a mi mamá que me está chateando desde hace dos horas que quiere dar una respuesta. Mami, estoy bien, meto la mano en vivo, te digo después. Gracias, gracias. ¡Qué punchera! Bueno, antes de... Ahora bien, vamos a rejer acá. Antes de finalizar, quiero mostrarles una pequeña presentación que tengo aquí, que se usa mucho con adolescentes, ya en lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos y cómo podemos ir desarraigando mitos. ok, ahí vemos algunos factores por los cuales muchos chicos de pronto acceden a iniciar su vida sexual o tienen una precocidad sexual sin, en algunas ocasiones, estar realmente preparado para ellos. Podemos ver que es por presión grupal, que es por deseos irrefrenables. Esto también, créanme, que esto hace parte de la educación sexual. Un niño que tiene una correcta educación sexual, una correcta educación sexual, es un niño que va a tener la capacidad para aplazar los placeres, porque en ese momento no le conviene darle rienda suelta. Entonces, algunos te pueden decir, no, es que tenía un deseo irrefrenable. Cuando un niño te dice es que tenía muchas ganas, es porque este niño no está, no ha sido educado sexualmente. Porque un proceso de educación sin restricción y sin prohibición le ayuda al niño a tomar conciencia de cuándo puede ser su mejor momento. De igual manera, por curiosidad, por desafío, por ganar experiencia, por sentimientos, los niños que se enamoran locamente y creen que el amor necesariamente tiene que ser entrega corporal, pues ellos seguramente van a ceder por sus sentimientos hacia la otra persona, ¿no? Por ego, estos niños que les encanta aparentar, les encanta de pronto hacer ver que realmente son unos varoncitos o que realmente son unas niñas, entonces por ego ceden. por autoestima, en su general por una autoestima baja y por complejo de inferioridad. Esto es importante, un niño que no ha sido educado sexualmente, un niño que no le han atendido su autoestima o que maneja estos complejos de inferioridad, es posible que acceda más precozmente a tener encuentros sexuales. Aquí vemos algunos métodos anticonceptivos. Los más efectivos por supuesto, la abstinencia es el método anticonceptivo más efectivo, es decir, no tener, no tener encuentros sexuales genitales. De igual manera, el DIU, el dispositivo interuterino de cobre es altamente efectivo, el cocimiento de trompas, el DIU plástico, la vasectomía y los implantes intradérmicos son altamente efectivos, altamente efectivos. Lo siguiente, por favor. Estos métodos anticonceptivos son muy efectivos pero no son los más efectivos. Aquí vemos la pastilla, vemos los implantes, vemos el diafragma, no veo bien, las inyecciones, el preservativo, la eyaculación fuera de y por supuesto los anillos pélvicos. Son efectivos pero no son tan efectivos. Ustedes preguntarán ¿por qué nos están mostrando esto en estos momentos? Porque el tema de la planificación y de los métodos anticonceptivos también son objeto de muchos tabúes. Muchos chicos que no han recibido una correcta educación sexual, ellos piensan que de pronto tener solamente sexo eyaculando fuera no va a pasar nada. Esto es el método que más embarazos trae anualmente. El método de planificación, el método anticonceptivo que más embarazos trae. Entonces hay muchos tabúes que manejan los chicos que de boca a boca se han dicho mira, ¿sabes qué? Tú quieres iniciar tu vida sexual, mira, utiliza preservativo y no se lo saben disponer, ay mira, ¿sabes qué? Si tú te tomas esta patita el día después no va a pasar nada, ay mira, si tú haces esto no te va a pasar nada y en ese que no te va a pasar nada por una correcta información vemos que los chicos a veces tienen la información pero no es la más correcta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como había mencionado yo en un tweet, si usted como adulto no está seguro de su respuesta mejor diga mira, no lo sé, no estoy seguro, déjame investigar. Pero no nos apresuremos a dar una información que no es la correcta, que no es la idónea porque el resultado es igual de desastroso. Así que o peor. O peor. Preferiblemente uno tiene que ser muy sincero, admitir que no lo sé pero que lo puedo saber, lo puedo investigar y que puedo ayudar cuando lo sepa. Correcto. Responsabilidad. Responsabilidad con la información. Oye, llegamos, ya estamos como contra el tiempo. Sí. Isa Farides, muchas gracias. Nada más hacer un resumito aquí rapidito, estuvimos hablando de educación sexual en niños adolescentes. Lo estamos conversando porque hay muchos problemas, enfermedades, embarazos no deseados, relaciones de pareja, divorcios, celos, obsesivos, suicidios, corrupturas, todo esto tiene que ver, el manejo de las emociones tiene que ver con educación sexual. Con educación sexual. ¿Qué buscamos al conversar esto? Abrir la brecha, confianza, me gustó mucho desde que empezamos a hablar de la confianza, educarnos, tener la información, saber cómo manejarnos en los cuatro ejes que nos conversaste que son el personal, el pareja, familiar y el social, que es con la comunidad. Obviamente esto va a ayudarnos a tomar decisiones correctas en los momentos correctos y poder prevenir desde enfermedades hasta embarazos, por ejemplo, y toda esta serie de cosas que, como comentaste, hasta suicidios suceden. Así es, y hay un punto importante que les voy a tocar antes de terminar, también sobre un tuit que yo les había enviado, que ustedes enviaron, y es que no importa, y también aparece en el decálogo que yo les leí, no importa la orientación sexual. Ok, claro. Al niño homosexual hay que educarlo sexualmente también. Si usted se da cuenta de que el niño está pequeño, de pronto ve que el niño tiene una orientación sexual diferente a la suya, este niño también merece y hace parte de sus derechos ser educado sexualmente. Hay muchos niños homosexuales que sufren de muchísimas depresiones porque no los aceptan, porque no se aceptan, porque no saben si lo digo, si no lo digo, me van a rechazar, me van a odiar, mi papá odia a los homosexuales, ¿qué voy a hacer? Y estos niños tienen muchísima frustración y tienen también relaciones precoces, o se dedican a cosas que yo sé que si los padres se enteran no les va a gustar, es peor, realmente es peor. Y el niño con discapacidad también tiene derecho a ser sexualmente educado. No es que, ah, porque tiene tal discapacidad, porque tiene tal retraso, no, él no entiende, él no sabe de eso, claro que sí. De pronto no lo entiende de la manera como lo entiende otra persona, pero el niño hay que educarlo porque a veces si no logras educarlo sexualmente va a tener una socialidad un poquito desorganizada, no van a saber información básica como cuáles son las actividades permitidas públicamente y cuáles son las actividades permitidas en privado. hay niños especiales que en la calle se desnudan. El niño especial que en la calle se desnuda es porque no lo ayudaron en su proceso de educación sexual. Entonces, hay muchas cosas que de verdad se pueden evitar si miramos estos aspectos en la niñez y en la adolescencia independientemente de su raza, de su condición física, de su orientación sexual, de su condición psicológica, hay que educarlos de manera integral. Una educación integral también tiene una educación sexual integral. Tiene todo el sentido del mundo. Y para terminar, que esto es lo que estamos buscando con esto, es acciones concretas que podemos tomar. Lo que comprendo es educarnos, conversar con los niños, crear esa confianza y permitir que ellos saquen sus propias respuestas. Que hagan un proceso, que procesen la información y puedan arrojar nuevos conocimientos. Lugares donde podemos encontrar información nosotros, Aplafa y también arroba Isa Farides, ¿verdad? ¿Es tu Twitter? Sí. I-S-A-Farides arroba Isa Farides si no lo encuentras por alguna razón arroba arroba morena nosotros te lo podemos contactar, te ponemos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un beso a todos. Y un beso para mí. Estamos en Metelemano, muchísimas gracias. Déjame nada más aquí para ir a un quiebrecito. Vamos a continuar ahora con Alianza Contaminación Cero, Jorge Conte, vamos a hablar sobre Misión Mercurio Cero. Metelemano, gracias a Imagine Lab del Pollo, Voltaje 3, Restaurante El Pire, tu guía de bebé por ser parte de esto. Seguimos. Hay que hacer un clickity, ¿verdad? Hay que hacer un clickity, no te vayas, tenemos que cortar para volver a empezar otro programa que nos quede separado en la biblioteca de Metelemano. Robamoreda.com, arriba del menú, tú clickeas Metelemano, ahí está la biblioteca para que lo cheques. Y Zafarides, guaya. Muchas gracias, amiga, por ser parte siempre. Venimos ahorita, no te me vayas. Gracias. Gracias. Gracias.